Estamos en Bilbao una semana grande y estamos viendo deportes vascos. Fue una prueba bastante simpática. Se estaba calentando. La última en la valle, el pasado día 9. Julián, no sé si tienes 100 años o no es 18 o así, ¿no? Y contra él estuvo ahí, que también está por aquí, en un hombre de 72 años. Fue una lucha entre ambos. Dicen que nuestro deporte rural es burrada. ¿Pero qué burrada? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque en qué deporte se practica desde los 14, 15 años que tenemos, o 13 que este año han salido en Campeonato de Estudar y yo, chavales, cortando, hasta los 82 que tiene ya Julián Larrea. En ninguno. De deporte nada. Es el técnico del deporte nuestro, es el deporte de Estudar y es el deporte de la semana grande. Es el deporte de todos los deportes por excelencia, queridos amigos. Porque si no existe el deporte rural necesita los rondones, porque no se dice que levanta las piedras. Os dejo con estas imágenes. Hay que ser fin y tener destreza, como dice Julián Larrea. Aquí tiene mucho oficio y cuidar el cuerpo, solamente. Bueno, con las explicaciones de don Julián, se me iba de salto a fuego. Y ahora vemos la segunda publicidad del deporte del deporte.